Hay que pasar por separado el filtro y los intereses poblacionales y por separado el territorial, con lo cual la labor legislativa y la labor de gobierno probablemente se haría muchísimo más farragosa y muchísimo más dificultosa. A mí, yo que quieren que les diga, me parece un sistema bastante peor que el que tenemos incluso. Con respecto al número total y asignación de diputados, una de las cosas que se ha hablado es subir la Cámara a 70, por lo cual no habría que tocar la disposición transitoria primera del Estatuto de Autonomía, que prevé que el Parlamento Autonómico Canario tenga entre 50 y 70 diputados. Sería añadirle 10, tener una Cámara con 70, pero que esos 10 de más con respecto a los que hay ahora, o bien sean por circuncisión única, por lo cual tampoco vamos a tener control ninguno, estar en manos de los partidos de la procedencia insular de esos 10, o que se asignen a las dos islas mayores. Por lo cual, para ese viaje no necesitamos alforza, porque para disminuir la desproporción del voto de las islas pequeñas con respecto a las grandes, de 17 a 1, de 15 a 1 a 12 a 1, pues sinceramente no creo que merezca la pena. Los sistemas electorales, perdón, las barreras electorales sí hay consenso en que hay que bajarlas. Efectivamente es un disparate que haya listas con 54.000 votos, que por apenas un 0,07% o algo por el estilo no llegan a la barrera en el 6 y este fuera del Parlamento, con los votos que vimos. Cuando hay otros diputados que tienen solo 1.300, han sido elegidos 1.000 con 1.300 votos. O tres diputados con 5.000, que salen a 1.600 y pico votos cada uno. Las barreras habría que bajarlas. ¿Hasta qué punto? Pues de forma considerable, porque como les dije hablando de la asistencia del Tribunal Constitucional, el criterio de mayoría, en fin, a mí me parece que debería tenerse en cuenta, pero de una forma, con mucho cuidado, no se puede estar dejando a sectores de la población que tienen tanto derecho como los demás al voto, dejarlos fuera, para que haya menos fuerzas políticas y sea más gobernable la comunidad autónoma, porque como ya les dije, será más gobernable, pero responderá menos a los deseos del pueblo canario. La propuesta que hago yo es una propuesta más allá de los números que pueden ver en pantalla ahora, más que de los números, de los valores que se ven ahí, en el que pueden ver el censo de población, la barra azul y amarillas corresponden al mismo que puse anterior, que es el censo de población en todo y tanto por ciento, el censo de, perdón, la asignación de diputados, 25 por en Tenerife y Gran Canaria, porque tienen el 25% de diputados, son 15 sobre 60, y las demás islas. Y la columna verde es la que propongo yo, que ¿cómo la he obtenido? Pues aumentando la cámara, primero que nada, 70. Mientras mayor sea el número, mejor se van a poder asignar. No como llegar a tener una cámara de 211 diputados, para que haya un diputado cada 10.000, y como tenemos el máximo común divisor, lo podemos hacer de una forma bastante equitativa entre todas las islas, entre otras cosas porque el hierro tendría un diputado, La Gomera 2, y Gran Canaria tendría 85 y Tenerife 89, con lo cual sería un abuso de las mayores a las menores que yo. El propuesto que les hago yo es de dos diputados por islas, por cada una de las siete islas, son 14 y los otros 56 por criterio poblacional. Y así llegamos a este actualmente, con el censo poblacional que hay, como las demás autonomías pluriprovinciales, salvo el Paiva o salvo el Cade, esto se debe tener en cuenta antes de las elecciones, por si debe haber modificaciones, exactamente igual que hay en el Congreso de los Diputados. Estas columnas verdes que ven aquí, que es la propuesta que hago yo, corresponden más a Tenerife que a Gran Canaria, porque tienen un poco más de población, 889.000 frente a 851.000, el último censo que saqué yo del INE, y corresponderían a 26 por Tenerife, 25 por Gran Canaria, 6 en Lanzarote, 5 por la ventura, 4 en La Palma, y 2 cada una de las islas pequeñas. Ya se me ha señalado que por qué el Hierro y la Homera tienen 2, cuando la Homera tiene doble población, sencillamente porque la Homera y el Hierro no llegan al mínimo de población para que se les pueda asignar 1, 1 siquiera, por criterio poblacional. Los 2 que tienen, corresponderían al criterio territorial. Pero más allá de esto, que esto es un criterio bastante subjetivo, a pesar de que estamos hablando de números, es un criterio muy subjetivo, porque estamos intentando integrar lo que sí son números, que es la población de cada una de las islas, por lo que no son números, que es el sentimiento de pertenencia a una isla, a una circunscripción, y que se debe tener en cuenta para moderar el criterio poblacional. Eso es subjetivo en cualquier caso. Esto, por supuesto, es susceptible de muchísimas modificaciones, o a uno le puede parecer que es mucho, que es poco, que asignarían 4 por isla, 3, 1, 2, bajarían a 50 diputados. En cualquier caso, lo que yo creo que es verdaderamente relevante, son los criterios que se deben tener en cuenta a la hora de hacer esta propuesta. Y no es matemática. Es si tenemos un interés partidista, insularista, pleitista, o tenemos un interés a favor de los ciudadanos canales. El actual sistema, es un sistema, como les dije, que responde a la triple sensación de pleito insular. Entre las provincias, entre las dosis las mayores, las menores y las mayores, está hecho con criterios de enfrentamiento. Y eso jamás va a dar ni una Cámara integrada, ni una comunidad integrada, sino a todo lo contrario, como estamos viendo continuamente, a través de todas estas legislaturas, a aumentar la sensación de incomodidad insular, a aumentar el pleito insular. Y eso es algo que debería corregirse. Ese criterio, de función de qué, se construye una Cámara parlamentaria. Las vías para modificar el sistema electoral canario existen dos. Existen dos porque la disposición transitoria primera establece la asignación de diputados, establece las barreras electorales, pero tiene una prescripción también de que el Parlamento Autonómico podrá cambiar el sistema a través de una ley del Parlamento, del mismo Parlamento Autonómico, aprobada por dos tercios. Una cosa que no es anticonstitucional, pero es muy curiosa, es que una disposición transitoria, que como su nombre indica, debería elegir durante un lapso de tiempo moderadamente breve, tenga un sistema de modificación mucho más dificultoso que el del Estatuto. Para modificar el Estatuto de Canario solo hace falta una mayoría, sin cualificar mayoría. En cambio, una disposición transitoria que no está siquiera en el núcleo duro, no está en el artículo 147.3 de la Constitución como contenido obligatorio del Estatuto, tiene una dificultad para modificarse mucho mayor que la estatutaria. Este sistema significa que debe haber por lo menos 60, perdón, 40 diputados autonómicos que estén a favor de modificar el sistema electoral. Y uno en concreto, además. Si hubiese 21 que estuviesen en contra, no saldrán. El problema es que los parlamentos autonómicos que tenemos están elegidos con esta, con este sistema electoral. Y los que estén siendo beneficiados por este sistema electoral van a oponerse. Actualmente, sabemos que hay 21 que se oponen directo. Dos partidos, uno con 18 y otro con 3, son 21, ya no hay mayoría de los tercios que han sido muy grandemente beneficiados. El problema. ¿Cuál es la otra forma de modificar el sistema electoral canario? Pues no desarrollar la ley que prevé la disposición transitoria primera, sino modificar el Estatuto. ¿Qué parte del Estatuto? La disposición transitoria primera. Para esa modificación estatutaria no hace falta una mayoría de los tercios. Se podría modificar con una mayoría normal en el Parlamento Autonómico. Tiene dos problemas añadidos. El primero es que no solo se tiene que aprobar en el Parlamento Autonómico, sino tendría que ir a corte al Congreso de los Diputados como proposición de ley para que se apruebe como ley orgánica. Eso significa que hay que pasar por dos cámaras con mayorías distintas, con intereses distintos y eso dificulta la labor. Y además tiene otro problema añadido más, que ya es entrar en el juego político de aquellos a quienes no interese modificar el sistema electoral, pero tampoco les interese decirlo públicamente, que se muestre favorable a el cambio, a la modificación del Estatuto de Canarias, pero quieran incluir otra serie de cosas independientemente del sistema electoral, pero que ya de partida saben que no son, no serán aceptadas por las otras fuerzas políticas y de esa forma de facto se están oponiendo también al cambio del sistema electoral. Yo, como les dije al principio, la lectura mía es ciudadana, es también jurídica, pero sobre todo es el interés de un sistema, de un sistema que debe responder a la soberanía que hay en Canarias, a los canarios, no a los intereses de los partidos, ni a los intereses de pleitos insulares, de enfrentamientos insulares. Yo no tengo mucha esperanza de que realmente los partidos políticos de repente se conviertan y empiecen a defender realmente el interés de sus votantes e incluso de todos los canarios y seguirán haciéndolo de sus propios intereses partidistas. Por eso me parece fundamental la labor de Demócratas para el Cambio, de Foros Cívicos Demócratas para el Cambio, y me parece fundamental asistir a la manifestación que habrá en Las Palmas el día 19, a las 7, si no me equivoco, en el Oblispo y a la concentración en el Parlamento en Santa Cruz de Telerife. Me parece muy interesante hacerlo ahora, me parece muy interesante que los ciudadanos, que una gran mayoría que nos movilicemos para decirle a toda la clase política señores, esto no responde a lo que queremos nosotros, no responde a la mayoría del pueblo canario, a lo que queremos en Canarias, pero no solo habrá que hacerlo ahora, sino habrá que hacerlo también antes de las próximas elecciones, que es lo que hasta ahora no se ha hecho. Cada vez que hay unas elecciones, cada vez más este tema sale a la luz pública, a los medios informativos, se convocan conferencias como esta, como la de la semana pasada, que aquí hubo una el miércoles, el Club de Bresa Canarias hubo otra el jueves, bastante mayor. Yo creo que es muy importante hacerlas, pero creo también que es muy importante hacerlas antes de las próximas elecciones. Hay que seguir haciéndolas, hay que seguir empujando de forma continua, porque si no, créeme, no creo que se reforme por lo menos para bien el sistema electoral canario. Termino porque ya lo he puesto todo y espero que les haya sido de su agrado y les haya aportado alguna cosilla nueva. Gracias. Antes de darle la palabra a ustedes por si quieren hacer, yo creo que sí que querrán hacer algunas preguntas a nuestro conferenciante que a ustedes les estimen conveniente, permítanme transmitirles un mensaje de nuestro director que está en Madrid por asuntos familiares, ha tenido que trasladarse y me pidió, me consta que él tenía un interés especial de estar hoy aquí, pero no ha sido imposible. De todas formas, lo que sí me pidió y es lo mismo que ha pedido nuestro conferenciante es que asistamos a la manifestación del día 19. Por otro lado, quiero informarles que la económica como institución se va a dirigir a todas las sociedades de la isla solicitando que participen en esta manifestación por entender que es necesario. y ahora, si ustedes quieren hacer alguna pregunta, pues... Yo lamento haber llegado al final, porque realmente creo que me he confundido de ahora, era mi interés estar en toda la teada de todo, pero bueno, a mí me interesaría saber cuántas circunscrisiones electorales se plantearían en una modificación de la ley electoral canaria por parte de lo que tú has planteado jurídicamente. No, yo, a mí circunscrisiones es... Perdón, para mí las circunscrisiones es uno de los tres elementos básicos, de las tres circunscrisiones, barreras y asignación de diputados, es la que no plantea problema ningún ojo, si lo planteas para muy poca gente. Yo pienso que las circunscrisiones en Canarias están bien definidas. Hay diez comunidades autónomas en España pluriprovinciales, las otras nueve son peninsulares, obviamente, y su circunscrision es provincial. Y aquí no lo es, la única que no. Pero yo creo que eso sí que es de forma correcta, porque aquí hay, en todo caso, sentimientos con más o menos arraigo, con más o menos nacionalismo. Además de Canarias, sentimientos de pertenencia insular o identificación con la isla y no con la provincia. Yo difícilmente creo que habrá muchos majoreros que piensen en ellos como palmenses o las palmenses o qué gentilicio tiene la provincia, ¿no? O como el que son de Las Palmas, son canarios y majoreros. O un herreño que se siente, no sé si santacrucero o tinerfeño por el gentilicio de la otra provincia. El sentimiento es el de canario y el de pertenencia insular. A mi modo de ver, las circunscripciones no plantean problemas. Lo que sí lo plantearía sería la supresión de las circunscripciones porque como impuse, dejaría en manos de los partidos políticos la procedencia insular de los diputados que la gente lo va a seguir mirando y eso podría dar lugar a realmente ya desmanes de que haya islas que no estén representadas o que estén más sobre representadas que ahora todavía. Y entonces la representación ¿cómo la plantearía? En función de la población de cada isla ¿es que he visto al final ahí lo que planteabas era como 70 diputados, ¿no? Sí, sí. O sea, te aumentarías de 60 a 70 que es el máximo que hoy reconoce el Estatuto de la Ley Electoral de Canarias, ¿no? Pero ¿cómo plantearías el reparto de representación por islas entonces? Pues las circunscripciones electorales son las islas. Sí, ¿me da claro? Efectivamente. Se haría, salvo con la excepción de Euskadi que reparte 25 por igual los tres territorios como las demás. Las demás asignan un mínimo de diputados igual por provincia por circunscripción y el resto poblacional va desde Cataluña que reparte un 17% por igual entre las cuatro provincias y el 82%, 83% restante poblacional a Valencia que reparte 60, 20 por cada una de las provincias y solo 29 restantes poblacional. Eso corresponde a un 67% fijo. Canarias tiene el problema de que es la comunidad autónoma con mayor proporción de población de una circuncisión a otra. En Gran Canaria hay 85 veces más población que en el Hierro y multiplicarla por el 85 y en Tenerife por el 89 y en la Gomera por el 40 y pico. Entonces, al final la representación va a estar va a tener un poquito más de diferencia con respecto a cualquier otra peninsular en el sentido de proporción entre población y diputados sobre todo en las pequeñas. La propuesta que hice yo es dos diputados fijo por cada una de las siete islas 14 apuntarán 70 y los otros 56 por criterios poblacionales. Esa es la propuesta que hice yo que como les decía es subjetivo porque el criterio poblacional sí es matemático pero el criterio de integración territorial no lo es. Estamos hablando en estos momentos de 889 mil habitantes en Tenerife estamos hablando de 856 mil habitantes en Gran Canaria 10 mil en el Hierro es decir supone eso que el salto de la población de Gran Canaria y la población de Tenerife daría en 70 diputados 2 diputados más de la población digo uno actualmente uno por eso de los altos como son y que proporción son no no yo sé que he llegado sin ser no 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 es problema yo es que lo hice precisamente por esto como una imagen vale más que mil palabras y más que mil números también a mí me gusta que más que los números que es algo que está ahí y que a mucha gente incluso se le puede hacer un poco algo álido entenderlo o manejarlo yo creo que se vea yo creo que se vea aquí esto es el seso de cada una de las islas en azul efectivamente en tanto por ciento para que sea todo comparable este es el reparto actual de 15 diputados por cada una de las grandes 8 en Lanzarote y La Palma que tiene uno más con menos por la misma y por la ventura 4 en 3 este es el que propongo yo y actualmente repartiendo 2 diputados por cada una de las islas y el resto por nacional Tenerife tendría 26 Gran Canaria 25 Lanzarote 6 por la ventura 5 La Palma 4 La Mujería del Hierro 2 ese sería el reparto con ese criterio que es subjetivo mío que es subjetivo mío y que igual se puede hacer 3 fijos por isla y el resto poblacional o uno eso ya sería cuestión de llegar a acuerdos el problema más que los números en sí o el reparto de los fijos en sí es como expuse es el criterio y la motivación que se tiene a la hora de abordar el problema si se tienen criterios de pleito insular de que no quiero de que Gran Canaria tenga más poder que yo que soy de Tenerife y al revés también o prefiero este sistema porque a mi partido le beneficia más o no quiero el otro porque me perjudica para mí esos son criterios y motivaciones que no se deben tener en cuenta a la hora de hacer un reparto de diputados se debe tener en cuenta lo que dice el 9-2 de la Constitución promover las condiciones para que la igualdad de los individuos y los grupos en los que se integran sean reales y efectivas y todos puedan tener participación en este caso en la vida política de Canarias ese debería ser el interés que debía primar en todos los actores que se mueven alrededor de este sistema electoral canario y de su posible modificación hay uno que sí tiene interés y es el pueblo que está cada vez más alto que está cada vez haciendo más actos y más convocatorias para hablar de este tema que iba a ser una concentración en Santa Cruz y una manifestación en Gran Canaria ese sí tiene el interés porque es el propio pueblo al que debe responder el sistema electoral del Congreso y perdón el Parlamento Autonómico de los demás actores en fin dejémoslo claro que hasta que nos resolvamos el problema político que tiene Canarias por la ley electoral por la propia administración pública canaria pues tiene los diferentes encajes que producen los diferentes intereses de los partidos a la hora de gobertarlos y distribuirlos al final no vamos a ver yo creo que hay hay un aspecto que hace un poco más doloroso si cabe todo este problema y es que el gran problema del sistema electoral canario es que subyace aquí el pleito insular lo que miramos todos la procedencia insular de los diputados yo raramente he visto votaciones ni aquí ni en el Congreso de los Diputados que se vote por su inscripción que se agrupen los votos el sentido de los votos por su inscripción y que los 15 chicharreros o los 15 gran canariones voten lo mismo porque son de gran canaria responden a criterios de partido político muy poca muy poca diferencia hay muy poca votación he visto yo si es que la hay Juan tiene mucha más experiencia que yo en eso pero el sentido del voto no, eso solo se ha dado a nivel de de isla y aparte se ha utilizado en el partidario de isla no capitalina y en los presupuestos por ejemplo me parece que en la legislatura pasada se usó el bloqueo Gomero juntándose dos para frenar pero no por criterios realmente Gomero sino pero yo si que no coincido con el planteamiento tuyo de no renunciar de renunciar o de no ir hacia también una circunstancia autonómica estamos en una comunidad distinta es cierto que el tema de isla es un sentimiento que hay pero yo estoy en el país vasco y recuerdo estar viendo un partido de las palmas cuando estaba en el primer de las palmas contra la real sociedad y en la pantalla poner que le habían metido un gol al atleti y la gente aplaudir pero claro esa fiesta futbolística y broma no se traducía en editoriales del diario vasco de Ipúrcua contra los bilbaínos que se están llevando todos ni del correo español de Bilbao contra los que se llevan todos aquí el tema insulario es más grave y es de hace tiempo y tiene un origen además económico de la competencia de la está estudiado ya generada por mucha gente de las competencias de la burguesía de las islas capitalinas un proyecto básicamente entre islas capitalinas y yo creo que sería bastante interesante una circunstancia también autonómica en el sentido de que todos los canales y los canales de todas las islas voten a quien sea candidato a la presidencia que esa persona sea votada desde todas las islas porque creo que podría contribuir a una especie de obligación de los candidatos y luego por otro lado si quería apuntar también que aquí decía al principio el tema de la iniciativa ciudadana que va a tener que ser si no, no sale porque si depende de las fuerzas políticas no se consiguen esos dos tercios y sin embargo el tema de la prensa por ejemplo hemos visto editoriales muchos artículos a favor que si hay un ambiente en opinión pública a favor aquí no hay esto no es un tema de izquierdas ni de derechas y aquí estamos con históricos sindicalistas aquí tanto el PSOE como fonte como con un histórico del Partido Popular como José Macías donde aquí no hay no están esas fronteras yo creo que aquí es la apuesta por más democracia y en la apuesta por más democracia pues hay gente que son de derecha gente que son de izquierda gente que son de centro porque fundamentalistas hay en la izquierda y hay en la derecha y enemigos de la libertad hay en la derecha y hay en la izquierda entonces si no se da es porque hay unos intereses ahora mismo de la fuerza que ha estado hegemonizando Canarias y a mí me gusta llamar las cosas por su nombre aunque eso a veces a uno le complique la vida si no se da fundamentalmente es porque Coalición Canaria le interesa a este sistema y con este sistema ha logrado mantenerse y ha logrado ser la novia de todas las fiestas de todas las bodas entonces yo creo que esa es la causa fundamental y es la que lo bloquea y es la que siempre que va a pactar con alguien le dice si renuncias a eso si entras en el gobierno y si no, no entonces debe de haber como estaba apuntando estaba apuntando aquí desde la sociedad económica amigos del país desde distintas asociaciones y colectivos que esto sea una cosa muy de sociedad civil porque en cuanto a partidos políticos en el parlamento hay un problema para conseguir esos 40 o 41 los dos tercios esos 40 va a ser complicado si hay 21 que no por eso ahora 21 pero la próxima ley ya tú igual son 23 es difícil que no hayan 20 siempre fíjate que si no hubiese existido el sisma quizá de la bomba de Casimiro Crubelo no tendrían promitir si hubiese sido el partido socialista que había sacado esos tres demás probablemente pero vamos a ver lo que dije el parlamento que ha salido ahora ha salido con este sistema electoral entonces efectivamente como dices tú la novia de todas las rodas cada cuatro años que exige como dote que no se toque el sistema electoral canario porque ha salido beneficiada durante todas estas últimas legislaturas y ha salido con la complicidad hay que decirlo del PSOE y del PP o sea si no fuera con la complicidad de ellos no habría precisamente de coalición canaria que lo han votado todos y no estaría coalición canaria del poder coalición canaria no ha tenido nunca más de alguna vez ha tenido una adulteración de la cámara pero no lo ha tenido siempre por lo cual si ha habido otros partidos que también han tenido una cierta connivencia con coalición canaria en este caso para no sacar adelante el sistema electoral eso responde como les decía que en las circunstancias grandes es mucho más difícil que se polarice tanto el voto existen varias fuerzas grandes en Gran Canaria por ejemplo hay el PP del PSOE coalición canaria mucho menos en Gran Canaria pero Podemos ha surgido con una fuerza emergente grandes ciudadanos aunque se ha quedado sin representación también e incluso unido por Gran Canaria unido por Gran Canaria tiene 32.000 votos y aquí vemos que hay un diputado que obtuvo 1.300 votos y este diputado y unido por Gran Canaria me da igual izquierda a derecha el nombre del partido tuvo 32.000 votos a nivel a nivel autonómico 23.000 en Gran Canaria y entre otras cosas que se ha apuntado por cierto también Ciudadanos tuvo más votos en Gran Canaria que Coalición Canaria pero como no llega al 6% no tiene diputado y Coalición Canaria sí porque a nivel autonómico llega al 6% es muy curioso eso responde eso a la polarización en las islas pequeñas igual que los pueblos pequeños es más fácil hacer una política más personalista y polarizar más al electorado eso se ve en municipios pequeños que hay algunos líderes hay gente que pone otro calificativo que no siempre lo son pero bueno y utilizar el de líderes nada más que quizá tienen en un pueblo más pequeño un liderazgo muy fuerte y arrastra mucho eso lo que sucede lo que sucede con ellos es que en las islas pequeñas se puede polarizar mucho más el voto y sacar muchos más votos en proporción que en las islas grandes sobre todo para los partidos a los que les interesa que en este caso Coalición Canaria creo que de los 18 diputados de Coalición Canaria ha obtenido 11 no sé si fueron con 40.000 votos o algo por el estilo Coalición Canaria tiene 11 diputados con con 35.000 votos con 35.000 votos es decir con menos que ciudadanos que tienen cero claro que no les interesa no ¿Alguna ¿Alguna de todo eso cada día hay más ciudadanos en Canarias que son conscientes de los problemas que tienen tanto del Partido Socialista como del Partido Popular como Coalición Canaria no ayudan a que se publica un camino de cambio a mí a lo mejor por complejo el rollo de 70 diputados tal y como estamos me parece que en hasta un corte es difícil pero se puede hacer a corte cero se puede hacer que no que no significa 10 salarios más pues sí todo depende ese es el planteamiento que se está haciendo y yo me he entretenido en hacer unos cuadrantes también y en cualquier situación partiendo de 60 hasta 70 y repartiendo en función de un mínimo de diputados por islas más después la corrección de la población de partidos de 3 por islas y partidos de 2 como ha dicho tú realmente es decir por las situaciones de cómo ha votado el electorado en canarias la diferencia de cómo quedarían los partidos en fin digo que eso de coalición canarias en el parlamento pues también son mínimas es decir si se dictapó las votaciones del 24 de mayo a una situación de ejemplo así con un reparto proporcional de representación por islas yo 21 reparto 21 por islas más después hasta 61 hasta 62 hasta 63 es decir la diferencia de parlamentarios que sacarían los partidos también sería mínima el país en canarias sacaría como nosotros dos parlamentarios más el PSOE sacaría uno más el PP sacaría dos más es decir quedaría un parlamento de canarias aunque a lo mejor entraría ciudadanos con uno o con dos dependiendo pero nos volvería a quedar un parlamento de canarias semejante al que hemos venido y dar de los tres partidos pero mantendrían los topes sin tope y sin nada con el tope que dicen las elecciones para las administraciones locales superando el 5% por ejemplo que es lo que plantean las administraciones locales yo el tope lo haría hay comunidades autónomas que tienen el 3% y otras que no tienen pero incluso bajando el tope al 3% no daría eso yo quiero ir a coincidir con Juan cuando habla que realmente lo que produciría un cambio electoral real en Canarias sería plantear una circunscripción regional claro con el modelo de la isla canaria y con lo que el potencial que tenemos todos los canarios de nuestra isla y dar como obviamos eso y ir a dos suscriciones electorales me parece algo de que somos los canarios porque no no conozco ningún país ni ninguna comunidad que tenga dos circunscripciones electorales para un mismo proceso electoral ¿no es tipo cómo obviaríamos eso? yo es que yo no soy partidario de la circunscripción autonómica tal como está la sociedad canaria hoy sobre todo las fuerzas políticas mientras el sentimiento de la sociedad canaria sea de pleito insular de excesivo arraigo insular más ni menos sino pleito vamos a seguir mirando de dónde provienen cada uno de los diputados el problema de la circunscripción única en este sentido es que la gente va a seguir mirando la abricción insular de los diputados y los partidos políticos van a tener que entrar en ese juego y eso estará fuera de las manos del sistema y puede producir mayor incomodidad porque no lo de alguna forma en algunas islas que se vean infrarrepresentadas en el resultado final aunque se elija como circunscripción única pero es que por Gran Canaria solo tenemos este año en esta legislatura 12 diputados no más vienen de Gran Canaria como se va a criterio de los partidos políticos tal como está la sociedad canaria con la conciencia que hay de islas eso se va a seguir mirando es el problema con respecto a los resultados yo yo escribí un artículo el día 27 de mayo justo el miércoles después de las elecciones en el que hice una propuesta que no era exactamente esta era similar 60 diputados uno filo por isla y el resto poblacional en el que efectivamente hice el ejercicio de coger los datos de las elecciones del 24 de mayo y ver qué resultados darían esta vez no lo he hecho pero no es que no lo haya presentado aquí es que no me he tomado el trabajo hacerlo porque creo que no me aporta nada porque a mí que yo ponga saque el número de diputados de cada partido con el sistema que propongo yo me es bastante irrelevante porque podría beneficiar a unos partidos podría perjudicar a otros pero ese no es el interés que tengo yo y yo creo que no debe ser el interés que debe tener Canarias el interés que debe tener Canarias es la representación de los canarios y de cada una de las islas por eso no he hecho ese ejercicio de si el PP subiría bajaría la coalición canaria el PSOE Podemos Ciudadanos o el PACMA que he dicho sea de paso el PACMA que es muy respetable tuvo más votos que los tres diputados de la Asociación Socialista Bombera pero bueno pero bueno parecidos son los partidos que protegen a los animales en la decisión yo quería si quería decir apuntar que aunque digas tú que se quedan parecidos pero bajan bueno el que hacía la demoración para el cambio me parece que lo sacó por Twitter bajaba coalición no subía sino perdía 3 o 4 el único que se quedaba lo mismo el PP porque claro no sacó tampoco 12 pero coalición se baja y es importante porque lo que a mi me parece increíble mirando estamos a vista simplemente de hace dos elecciones de dos legislaturas nada más el baile este de la sillita que ahí son tres que juegan a la sillita y siempre se levanta uno se queda coalición canaria sentada siempre y se sienta uno al otro luego a un normal una legislatura y en el otro de Dios para uno y para otro y así que esta es la película que hemos visto este teatro pero sin embargo no se está viendo no se está plasmando que hace dos legislaturas que son tres partidos de la sillita representaban en un huele tenemos la extensión además alta pero simplemente en el 82,38% de la gente que fue a votar y en estas últimas sumando coalición PSOE y PP son el 54% casi no llegan ni a la mitad y tienen el 75% de la representación y tenemos otro asunto pero que tiene que ver con un sistema igual no lo cambia eso tampoco pero yo aquí creo que también que hay un problema de que no se visualiza de que los canarios en el 24 de mayo último votaron bastante distinto respecto a hace 8 años y no se visualiza siguen teniendo el 75% de la representación el 54% que han votado han perdido 25% de electorado y parece que no se nota y eso yo creo que me parece que hay que señalar ese problema si pero yo creo que yo creo que precisamente eso que están diciendo lo que significa es lo que decía yo que este sistema no refleja el sentido de la habilidad del pueblo canario en general y en cada una de las islas se puede pasar entre esos tres partidos del 82% del voto del 54 y siguen teniendo la inmensa mayor parte del parlamento eso significa que el sistema no funciona que podemos ver nuestro voto de una forma tan brutal como esa que han perdido del 82 al 54 han perdido más de un tercio del electorado bastante más y siguen teniendo prácticamente el mismo número de diputados es decir en el parlamento no se refleja lo que votan los canarios se refleja después del filtro que cambia muchísimo de color del sistema electoral canario por eso yo decía que yo no he sacado el resultado de las últimas elecciones conforme a este sistema que propongo yo porque a mi lo que me gustaría sería un sistema electoral que te da reflejo a lo que votan los canarios a lo que quieren los canarios de la forma más eficaz posible de la forma más eficaz posible para el interés de los propios canarios no de los partidos si los canarios quieren se cambia el sistema electoral se pone este u otro que sea más o menos justo y coalición canaria esa mayoría absoluta pues eso nos ha votado los canarios si lo saca el PPA o el PPA o Podemos para mi eso es sencillamente la libertad que deben ejercer los canarios lo importante es que el sistema electoral no modifique no sea un filtro tan grande que haga este tipo de cosas que votemos lo que votemos los canarios van a haber tres que se van a repartir la tarta digamos lo que digamos eso es injustísimo eso parafraseando al tribunal constitucional sobrepasa muchísimo el límite de lo constitucionalmente tolerable yo quiero felicitar a nuestro conferenciante de hoy creo que ha hecho un trabajo magnífico creo que puede sentar incluso la base de un posible proyecto para cambio de la ley electoral canaria y por tanto les felicito de corazón también quiero agradecer las intervenciones que han tenido ustedes que creo que han enriquecido esta conferencia y agradecerles también la presencia en este acto bueno muchas gracias mientras mayor sea el número mejor se van a poder asignar no como llegar como llegar a tener una cámara de 211 diputados para que haya un diputado cada 10.000 y como tenemos el máximo común divisor lo podemos hacer de una forma bastante equitativa entre todas las islas entre otras cosas porque el hierro tendría un diputado la gomera 2 y francanaria tendría 85 y Tenerife 89 con lo cual sería un abuso de las mayores a las mejores el propuesto que les hago yo de que 2 diputados por isla por cada una de las 7 islas son 14 y los otros 56 por criterio poblacional y así llegamos a este actualmente con el censo poblacional que hay como las demás autonomías pluriprovinciales salvo el país bajo salvo el Cade esto se debe tener en cuenta antes de las elecciones por si debe haber modificaciones exactamente igual que hay en el Congreso de los Diputados estas columnas que ven aquí que es la propuesta que hago yo corresponden más a Tenerife que a Gran Canaria porque tiene un poco más de población 889.000 frente a 851.000 el último censo que saqué yo del INE y corresponderían a 26 por Tenerife 25 por Gran Canaria 6 lanzarotes 5 por la ventura 4 por la palma y 2 cada una de las islas pequeñas ya se me ha señalado que por qué el hierro y la homera tienen 2 cuando la homera tiene el doble de población sencillamente porque la homera y el hierro no llegan al mínimo de población para que se les pueda asignar 1 1 siquiera por criterio poblacional los 2 que tienen corresponderían al criterio territorial pero más allá que esto que esto es un criterio bastante subjetivo a pesar de que estamos hablando de números es un criterio muy subjetivo porque estamos intentando integrar lo que si son números que es la población de cada una de las islas por lo que no son números que es el sentimiento de pertenencia a una isla a una circunscripción y que se debe tener en cuenta para moderar el criterio poblacional eso es subjetivo en cualquier caso esto por supuesto es susceptible de muchísimas modificaciones o a uno le puede parecer que es mucho que es poco que asignarían 4 por isla 3, 1, 2 bajarían a 50 diputados en cualquier caso lo que yo creo que es verdaderamente relevante son los criterios que se deben tener en cuenta a la hora de hacer esta propuesta y no es matemática es si tenemos un interés partidista insularista pleitista o tenemos un interés a favor de los ciudadanos canales el actual sistema es un sistema como les dije que responde a la triple sensación de pleito insular entre las provincias entre las dosis las mayores las menores y las mayores está hecho con criterios de enfrentamiento y eso jamás va a dar ni una cámara integrada ni una comunidad integrada sino todo lo contrario como estamos viendo continuamente a través de todas estas legislaturas debe pasar por separado el filtro y los intereses poblacionales y por separado el territorial con lo cual la labor legislativa y la labor de gobierno probablemente se haría muchísimo más farragosa y muchísimo más dificultosa a mí yo que quieren que les diga me parece un sistema bastante peor que el que tenemos incluso con respecto al número total y asignación de diputados una de las cosas que se ha hablado es subir la cámara a 70 con lo cual no habría que tocar la disposición transitoria primera del estatuto de autonomía que prevé que el parlamento autonómico canario tenga entre 50 y 70 diputados sería añadirle 10 tener una cámara con 70 pero que esos 10 de más con respecto a los que hay ahora o bien sean por circuncisión única por lo cual tampoco vamos a tener control ninguno estar en manos de los partidos de la procedencia insular de esos 10 o que se asignen a las dos islas mayores por lo cual para ese viaje no necesitamos alforja porque para disminuir la desproporción del voto de las islas pequeñas con respecto a la grande de 17 a 1 de 15 a 1 a 12 a 1 pues sinceramente no creo que merezca la pena los sistemas electorales perdón las barreras electorales si hay consenso en que hay que bajarlas efectivamente es un disparate que haya listas con 54.000 votos que por apenas un 0,06 aumentar la sensación de incomodidad insular aumentar el pleito insular y eso es algo que debería corregirse ese criterio de función de que se construye una cámara parlamentaria las vías para modificar el sistema electoral canario existen dos existen dos porque la disposición transitoria primera establece la asignación de diputados establece las barreras electorales pero tiene una prescripción también de que el parlamento autonómico podrá cambiar el sistema a través de una ley del parlamento del mismo parlamento autonómico aprobada por dos tercios una cosa que no es anticonstitucional pero es muy curiosa es que una disposición transitoria que como su nombre indica debería regir durante un lapso de tiempo moderadamente breve tenga un sistema de modificación mucho más dificultoso que el del estatuto para modificar el estatuto de canario solo hace falta una mayoría sin cualificar mayoría en cambio una disposición transitoria que no está siquiera en el núcleo duro no está en el artículo 147.3 de la constitución como contenido obligatorio del estatuto tiene una dificultad para modificarse mucho mayor que la estatutaria este sistema significa que el 7% al por el estilo no llega a la barrera del 6% fuera del parlamento con los votos que vimos cuando hay otros diputados que tienen solo 1300 han sido elegidos 1000 con 1300 votos o 3 diputados con 5000 que salen a 1600 y pico votos cada uno las barreras habría que bajarlas ¿hasta qué punto? de forma considerable porque como les dije hablando de la asistencia del tribunal constitucional el criterio de mayoría en fin a mí me parece que debería que debería tenerse en cuenta pero de una forma con mucho cuidado no se puede estar dejando a sectores de la población que tienen tanto derecho como los demás al voto dejarlos fuera para que haya menos fuerzas políticas y sea más gobernable la comunidad autónoma porque como ya les dije será más gobernable pero responderá menos a los deseos del pueblo canario la propuesta que hago yo es una propuesta más allá de los números que pueden ver en pantalla ahora más que de los números de los valores que se ven ahí en el que pueden ver el censo de población la barra azul y amarillas corresponden al mismo que puse anterior que es el censo de población en todo y tanto por ciento el censo perdón la asignación de diputados 25 por en Tenerife y Gran Canaria porque tienen el 25% de diputados son 15 sobre 60 y las demás siglas y la columna verde es la que propongo yo que como la he obtenido pues aumentando la cámara primero que nada 70